Arte, sensibilidad y pasión. La Asociación Cultural Teresa Quesada se complace en presentar a Katia Bunyatishvili, la pianista más grande de su generación, en una extraordinaria noche. Este 12 de agosto, en el Auditorio Santa Úrsula. Entradas a la venta en Teleticket de Wond y Metro. Katia Bunyatishvili. Katia Bunyatishvili.